A la Mbappé, a la Mbappé, al final te ficharé, al final te ficharé. Perdone, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Nos hallamos aquí rezando a la espera de aquel que vendrá para salvarnos. ¿Se refiere usted a un mesías? No, Kilian Mbappé. ¡Oh, Mbappé! ¡Oh! ¡Ven a nosotros! ¡Ven a nosotros! La hinchada merengue quiere verte hacer milagros en el área pequeña. En el área pequeña. Tengo entendido que ustedes son socios del Real Madrid y que han fundado el culto de los mbappesianos. Así es, antes éramos cristianos, o sea, por Cristiano Ronaldo y ahora somos mbappesianos. ¡Oh, Mbappé! ¡Oh, Mbappé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven, Mbappé! ¡Ven a nosotros, Mbappé! ¡Ven, Mbappé, ven! ¡Ven a nosotros! ¡Devuélvenos la gloria, así como múltiples títulos! ¡Oh, Florentino, yo te lo suplico! Te lo suplicamos todos en general. ¿Y usted qué es lo que está haciendo? Rezar a Santiago. ¿A Santiago Apóstol? A Santiago Bernabéu, a ver si nos lo devuelve de una vez. Hermanos, hermanas, comenzamos la ceremonia. ¡Oh, Mbappé! ¡Oh, Mbappé! ¿Pa' qué, pa' qué contad, Mbappé? ¿Pa' qué explícate, pa' qué decite, pa' qué contad, Mbappé? ¡Emba! Roguemos por Mbappé. De la Grada Blanca yo te convoco en el once inicial de este domingo. ¿Hacemos nuestra copa? Y roguemos para que llegue la decimoquinta cuanto antes. A la Mbappé, a la Mbappé, al final te ficharé, al final te ficharé. A la Mbappé, a la Mbappé, a la Mbappé... Procedamos con el sacrificio. Pero, ¿que van a sacrificar a alguien? A nosotros mismos. Por tu madre te lo pido, que es todo el dinero que tenemos para la Universidad de los Críos. Proceda, hermano. ¡Por allí viene! ¡Por fin, ahí está! ¡La buena nueva llega! Esto vale por el 1% de la clusa de rescisión de Mbappé en el PSG. Cuando tengáis el resto de la pasta, me manifiesto otra vez. Alabado sea Mbappé. Alabado sea Mbappé. ¡Ay, que te calle, que te calle! ¡Ay, que yo tengo tapaditos, cositas que nadie sabe! Tía del agua del río, como la estrella de la mañana... ...